Si, es una remontura tal que ya no sabes ni que, ni que, ni como, ni cuando Esta es Rubi que esta dispuesta a torear esta mañana Mientras que las vaquillas son un cerrado del tentadero Única y nada más, nada más pa' los doreros Por fuera del redondel, por cierto de piedras echó Sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio Con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero Con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero La noche cae en silencio, la luna cuelga, cuelga y alejo Se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo Y rumbo hacia los corrales, se ve un chiquillo que va resuelto Él quiere torear un toro, su vida pone por presión Silencio 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 Los caporales están durmiendo Silencio Los toros Los toros en los corrales andan inquietos Silencio Un capote en la noche A la luz A la luz De la luna quiere torear Silencio 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 De pronto la noche hermosa ha visto algo y está llorando Palomas, palomas blancas, vienen del cielo, vienen bajando Y rumbo hacia los corrales, se ve un chiquillo que va resuelto Él quiere torear un toro, su vida pone por presión Toro 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 Asesino Ojalá y te lleve el diablo Toro Toro Asesino Ojalá y te lleve el diablo Hablo Silencio 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 Dígame. Están llorando. Rubí Esmeralda cantándole a un toro, que yo dudo mucho que sean asesinos, pero en esta melodía lo dice. ¡Criminales! Sí, últimamente hemos visto percances muy espectaculares. Una cornada en el tórax a uno y otro en la pierna. En la boca, ¿no? Ah, ese fue un poquito antes. Desde la que salió el cuerno por la boca. Hijo, aparatosa, muy aparatosa. Y el del Yuli, que fue una cornada ahí donde le suele más a los hombres. Por eso ella se llama Yuli, porque antes era Juli, ¿no? Más que asesinos son algunos. Todavía no se borra el recuerdo de aquel Miura que mató a Manolete. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas, César? No, no me acuerdo. ¿Tú, Polo? No. El Uriangato sí se debe acordar. No, no me acuerdo, yo tampoco. Pues es el más famoso torero muerto, recientemente, ¿no? En las astas de un toro. Sí, te digo, ¿cuál? Claro. Islero. Ah, ya ves, y ella no es muy aficionada a los toros, pero sí a los españoles. Sí, a los españoles. No, lo que pasa es que tú ya lo has comentado aquí. Permítame, no me acuerdo. Yo no soy aficionada a los toros, pero ¿cómo me acuerdo de pajarito? Permítame. Ay, qué asustó me dio con ese animal. Es que se tenía alas. Yo no me explico cómo es que puedo volar si son tan pesadísimos esos animales. Pues son muy fuertes, tienen musculatura muy maciza, no son bofos como las vacas, sino que es puro músculo ese toro. Así lo crían a propósito. Sí. Yo me acuerdo aquella vez que nos invitaron a un lugar donde los crían, ¿te acuerdas? Ay, qué animales tan bonitos, cuánta presencia. ¿Qué estampa? Con razón los pintores han hecho todo un arte de su reproducción en la pintura. Los escultores también. José Miguel León Velasco, de 79 años, en Venustiano Carranza. Piensen bien, ¿quién es más asesino, el toro o el torero? Pero, ¿quién es más criminal, el toro o el torero? Yo creo que ahí se van, ¿no? Sí. Si se descuida uno, el otro se lo echa al plato. Claro. Están en igualdad de circunstancias. Así. ¡Gracias!